Me preguntaron por ti. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? La chava esta guapísima que tiene un convertible rojo. Denise. Oye, ¿no sabes lo triste que se puso cuando le dije que te retirabas? Me estaba contando de una vez que estuvieron haciéndole en el asiento trasero, una playa... Tomás, gracias. Ya me acordé. No sé, no sé. El tipo... el tipo se esfumó. Yo llamé a mi pueblo y nadie sabe nada de Julián. ¿Y me lo dices así tan tranquilo? ¡Tú me dijiste que ese tipo era de fiar! Hermano, yo no sabía que tú lo ibas a dejar solo con el dinero. No me salgas con eso, Miguel. Toma. No, 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 deja eso. Deja eso, sabes perfectamente que a mí no me gustan las armas. Es por si te encuentras con Julián. Tómala. No, Miguel, yo no soy ningún asesino. Tony, nunca está de más. Hazme caso. Repetimos esto. Aquí lo que ocurre... ¡Lo que ocurre es que ya yo creo que te pasaste de la raya, Amelia! Alma no es ninguna madrota. Alma es mi amiga. ¡Ah! Además es su amiga. Sí, mi amiga. Perfecto. Me dio la mano cuando más lo necesité. Me ayuda a mantener a mi familia e incluso a la tuya, que no se te olvide. Así que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes tirar al piso para talear, no me importa. Pero yo solo tengo agradecimientos para Alma. Y tú también deberías tenerlo, porque gracias a ella te diste la gran vida y por lo que veo te la piensas seguir dando. Así que te voy a pedir que la respetes. ¡Hijo de puta! ¿Y le gusta matarlos? Es mi vida, señor. Cuando uno se prepara para tocar, a la animada hay que hacerle frente. Espero que ataque, que se entregue, se lanza y le hundo mi acero en el murrillo. El momento de la muerte es para mí el momento más hermoso, la Lidia. Ni me digas, es que yo no me puedo imaginar que no voy a volver, volver a llegar a mi casa y escucharlo gritar, papi, papi, papi. Cuando se levanta en las mañanas, güey, que en vez de de ponerse a chillar, va a mi cuarto y empieza a brincar sobre mí. Puta madre, yo no voy a poder sin eso. Ya nada va a tener sentido, cabrón. No se vayan. No lo pueden quitar. No, no, no. Piénsalo como una terapia. Te estoy oxigenando. Te estoy poniendo a trabajar 400 músculos en tu cuerpo. Y ahora voy a saludar a tu besito alegre. No. Y que te quede muy claro, muy claro, que tú no te vas a quedar con Mateo, ¿me entiendes? Que te quede así bien claro, muy claro, que yo soy su papá también. Y que te guste o no, voy a seguir siendo su papá. Lo voy a venir a ver y me lo voy a llevar cuantas veces yo quiera. Estamos. No estamos. No estoy de acuerdo. No sé. No sé. Ella todas las mañanas me lleva café mientras yo hema feito. Eso no falla. O sea, no falla. Hoy el café casi ni llega. Mira, ¿tú sabes qué pasa? Que tú eres un consentido y tu mujer te trata como si ella fuera una geisha. Bueno, precisamente esa es una de las cosas que más me gusta de ella. No, no. Debe estar muy distraída con todo el asunto ese de la remodelación. Sí, hermano, pero no es para tanto. O sea, esta mañana casi me bota de la casa. Mira, debe estar muy nerviosa con su proyecto y quiere demostrarte que ella puede hacerlo. Eso es todo. A veces me sorprendes. Eres como un... sabio.